Bueno, vamos a continuar con la biopelícula, pero ahora sí haremos el análisis de transferencia más. Entonces, de acuerdo al video anterior, tenemos una superficie que es el soporte de la biopelícula, y entonces, ahí está, esto va a representar a la biopelícula, y la biopelícula, ahí vamos a colocar el eje X, y la biopelícula tiene un espesor L, perdón, no, espesor delta. De este lado, pues está la solución en movimiento, ahí es entonces donde está el nutriente, el nutriente A, que buscará un moverse hacia la biopelícula. Y se desarrollará entonces un flax de soluto A. Una vez que el nutriente entre la biopelícula, podrá ser consumida. Pensando en el caso de que queremos mantenerla, pudiera ser como ya decía en el otro video, que sea un bactericida, un biocida, y querramos destruir la biopelícula. Entonces, la concentración, como conciencia de frontera, vamos a considerar que la concentración en esta posición, en X igual a delta, es conocida, y se va a llamar CA delta. Entonces, esta es conocida. En la otra frontera, si hacemos un balance en esta superficie, pues lo que sea que llegue, el flax que llegue de nutriente, pues ya no puede seguir avanzando. Entonces, eso servirá de condiciones de frontera. Un poquito más adelante las detallo un poco más. Pero ahí está, en X igual a delta, la concentración de soluto A es conocida, si además sea delta, y en X igual a cero, la superficie es impermeable, no va a dejar que el soluto pase. Antes de entrar en la ecuación de continuidad, voy a revisar la cinética de... que es muy utilizada para procesos biológicos, o procesos que involucran microorganismos, y esta que es la cinética de Michaelis Menten, o procesos que involucran enzimas, o cosas que revisan en sus otros cursos. Entonces, la cinética es Michaelis Menten. Y está dado por esta expresión, la velocidad de consumo de nutriente en la biopelícula es igual a Rmax, o sea, entre Km más A. Esta es la explosión de Michaelis Menten. Esta se llama constante de inhibición. Más detalles de eso se los dan en su curso de cinética. y esta que está por acá, Rmax, es la velocidad máxima, en este caso, pues de consumo de sustrato. Y sea, pues es la concentración de sustrato en la biopelícula. Hay dos casos límites para la cinética de Michaelis Menten. Y eso se obtienen de considerar dos situaciones. La primera es que Km sea mucho mayor, que sea, si esto se cumple, entonces en la expresión, esencialmente si Km es mucho mayor que A, pues eso da lugar a, entonces, a despreciar este término. Y la cinética, entonces, toma de esta forma. Y es común que a esta relación se le llame nada más K. Esta ecuación que se obtiene, pues es una cinética de primer orden. Para reacción homogénea. Ese es uno de los casos límites de la ecuación de Michaelis Menten. Otro caso, pues es la situación inversa, es sea mucho mayor que Km. Otra vez si lo sustituimos en una expresión. Ahora, quien es despreciable, pues es la constante. Y lo que se obtiene es que RA es Rmax, para ese caso. Y se llama cinética de orden cero. Es decir, la velocidad a la que se consume el sustrato es constante, no depende de la concentración del mismo. Entonces, esos son los dos casos. Voy a revisar, o la solución del problema de la biopelícula va a ser para este caso, de acá. De tal manera que RA, pues nada más es K por CA. Consideraciones y suposiciones, pues ya no voy a escribir. Solo voy a escribir que es mi dominio. La concentración es en el espesor de la biopelícula y lo que se busca, pues es el perfil de concentración en esa biopelícula, la concentración de A en la biopelícula. Y el flax de nutriente que entra en la biopelícula o hacia la biopelícula. Bueno, es un sistema diluido. Entonces, podemos usar las ecuaciones de la página 14. Y en este caso, pues en coordenadas rectangulares. Les voy a escribir la ecuación completa. Vamos a escribir la ecuación completa. De acuerdo a lo que ya hemos revisado, ya conocemos. Como consideración a suposiciones, este término va a ser cero. Vamos a resolver el problema en estado estacionario. Todos estos términos van a ser cancelados por convección despreciable. Porque la biopelícula esencialmente es un sólido. El mecanismo que va a predominar es la difusión. Y por simetría podemos cancelar estos dos. Y nos habremos de quedar con el signo negativo. Porque el sustrato está siendo consumido en la biopelícula. De tal manera que la expresión que se obtiene es la siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está, esta es la ecuación Entonces de continuidad para la especie A En la biopelícula Sustituyendo lo que ya establecía De la cinética, para el caso El límite que ya comenté R es entonces K por C A Y esto entonces lo sustituiremos aquí Y esa será entonces la expresión Que describe el perfil de concentración En la biopelícula Entonces obtendremos La siguiente ecuación Que es la que tendremos que resolver Y estamos sujetos Pues a condiciones de frontera Y que son las que ya comentaba Las voy a escribir En x igual a 0 Y x igual a delta Son mis condiciones En x igual a delta Ya establecimos que C es conocido Y se llama C delta Y en x igual a 0 El flux Que llega a la superficie Y debe tener signo negativo Porque vamos en sentido contrario Al eje X Al comienzo del eje X Y el balance nos dice Ese flux Que llegue Ya no puede Seguir avanzando Entonces esas son Esas son las condiciones De frontera Para el caso de la primera Para x igual a 0 Ese flux Es un flux difusivo La convección ya la despreciamos Y ese flux Debe ser igual a 0 Si sustituimos La ley de Fourier De acuerdo a las ecuaciones De la hoja 3D J a x Pues es Menos de a b De c a en de x Entonces Este flux Pues lo sustituimos Este flux Se sustituye acá Y el resultado Va a ser este D a b D c a En dx Es 0 En x igual a 0 Y de aquí Obtenemos entonces Que d c a En dx Debe ser igual a 0 En x igual a 0 Entonces la segunda condición De frontera Sería esta Esta es una Y la otra Pues esa no le hicimos nada Sigue siendo esta El perfil La segunda condición Esta que está aquí Establece que La pendiente debe ser 0 Para que ya no Exista la posibilidad De que el sustrato Penetre en la superficie Y siga avanzando Y siga avanzando Y siga avanzando